¡Es perfecto! ¡Nos iremos en uno de esos ahora mismo! ¡Oigan, aquí estamos! ¿Qué cosa? ¿De qué se trata? ¡Dice Ingen al costado del helicóptero! ¡No lo entiendo! ¿Por qué envió Hamon a dos equipos? ¡Ay! ¡Ya corté el cordón umilical! ¡No confía en nosotros! ¡Ni siquiera hemos empezado! Este es un buen lugar para el campamento. Es el primer objetivo cuando terminemos. Lo quiero listo y funcionando en 30 minutos. Eso es media hora. ¿Entendido? ¡Cambio! Cancele esa orden. ¿Qué? ¿Por qué? Es un sendero de caza a Bloodlow. Los carnívoros cazan en lugares como este. Quieren instalar un campamento o un bufé. Hagámoslo en otra parte. ¿Quieren? Cambio y fuera. Peter, si quiere que me encargue de su pequeña excursión hay dos condiciones. Primero, yo doy las órdenes y cuando yo no esté lo hará Dieter. Usted solamente girará los cheques. Dirá que todo está bien y abrirá el escocés después de un largo día. En segundo lugar, mi paga. No me importa. Solo quiero a cambio de mis servicios permiso para cazar uno de los tiranosaurios. Un macho. Un macho sano. ¿Cómo y por qué es asunto mío? Y si no le gustan estas condiciones, se queda solo. Así que adelante. Instale el campamento justo aquí, en un pantano o en medio del nido de un tiranosaurio si quiere. Pero he estado en demasiados safaris con dentistas ricos. Y ya no quiero escuchar más ideas suicidas. ¿De acuerdo? ¡Claro! Autocicleta, despide el rezagado de la manada hacia la derecha. El asador listo va para tu lado. Debe ser un... Un paquio. Un paquio. ¡Rayos! El de la cabeza como bola de billar el fraile. ¡Rayos! ¡Detente! ¡Detente! ¡Espera! Paquicefalosaurio. ¿Carnívoro? ¿Eh? No, no. Hervívoro. Del cretáceo. Ahí está. Vamos por el... Mira, ya lo tienes. ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Tienes que lanzarlo por la frente! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¿Te fijaste en el cráneo convexo? 23 centímetros de hueso. Con cuidado. En este paqui, el cuello articula en la base del cráneo, en vez de en la nuca, como en los reptiles. Y cuando agacha la cabeza, el cuello se alinea con la columna, lo cual es perfecto para resistir impactos. ¡Ah! ¡Ah! Enlazador, el fraile anda suelto y aputó de cruzarte el camino. ¡Paradio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡No tan cerca! ¡Cuidado! ¡Traten de agarrarlo! ¡Ahora! ¡Cuidado con la cola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!